Te damos las siguientes recomendaciones para el cuidado de los pies y prevención de lesiones en diabetes. Necesitarás jabón neutro, toalla, crema hidratante neutra, talco, espejo, cortaúñas y una lima de cartón. Lava tus pies con agua tibia y jabón. Sécalos, sobre todo entre los dedos, utilizando la toalla exclusivamente para ello. Con el espejo, observa e identifica cambios en tus pies. Usa la crema hidratante neutra en el dorso, planta del pie y especialmente en el talón. Evita untarla entre los dedos. Aplica talco entre los dedos para disminuir la humedad. Corta tus uñas en línea recta y lima los bordes con la lima de cartón. No olvides revisar y sacudir tus zapatos antes de usarlos. En caso de que identifiques algún cambio o lesión en tu pie, busca tensión médica inmediata. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.